Estalla en el silencio un grito de pasión La mística desborda, revive el gran león Y hay tantas desgarradas, banderas, emoción El bulla está en mi sangre, mi sueño es ser campeón Soy del bulla, es la magia que me envuelve Soy del bulla, es más que una pasión un sentimiento fiel Más que una pasión un sentimiento fiel Ayer un sufrimiento, hoy día una esperanza Hagamos realidad el sueño de un país Mi padre dio la pauta, mis hijos seguirán Románticos viajeros de cielo azul y mar Soy del bulla, es la magia que me envuelve Soy del bulla, más que una pasión un sentimiento fiel Soy del bulla, más que una pasión un sentimiento fiel Soy del bulla, es la magia que me envuelve Soy del bulla, más que una pasión un sentimiento fiel Soy del bulla, más que una pasión un sentimiento fiel Yo soy del bulla, yo soy del bulla Soy del bulla, más que una pasión un sentimiento fiel Soy del bulla, azul de rama, te quiero bulla Soy del bulla, es tu magia que me envuelve Soy del bulla, te sigo bulla, de aquí te canto Soy del bulla, es tu magia que me envuelve Gracias.